Y esto es para ti chiquitita Su compa es a lo rosa Me gusta si me desesperas no vete Te miro y me desesperas no hablarte Ya consulté en el diccionario Palabras para ser exacto Directo a lo que yo te quiero decir Que te amo no lo manifiesto Y acto como que ni te pienso Pero tu voz la llevo dentro de mi Y el numero que usted marcó no, no existe Me dice he sido vacilado no todavía La dirección es incorrecta Caramba si que eres discreta Y yo que muero por acceso a tu piel Y yo tan serio y tu tan antisocial Como puedo acaparar Que me veas al tropezar frente de ti Y yo quisiera ser tu hombre ideal Pero ya empecé a temblar Y ahora estoy trazando el plan Te quiero enamorar Y con mucho cariño Su amigo Shalo Rosa Diego Este va chiquitita Y puro diamante récord mija Me encanta si te soy tan indiferente Apuesto que jamás he estado en tu mente He usado las mejores marcas De ropa pero tu ni cantas Parece ser que no te voy a atrapar Que te amo no lo manifiesto Y auto como que ni te pienso Pero tu cuerpo ya lo empiezo a soñar Y el numero que usted marcó no, no existe Me dice no he sido vacilado no todavía La dirección es incorrecta Caramba si que eres discreta Y yo que muero por acceso a tu piel Y yo tan serio y tu tan antisocial Como puedo acaparar Que me veas al tropezar frente de ti Y yo quisiera ser tu hombre ideal Pero hoy empecé a temblar Y ahora estoy trazando el plan Te quiero enamorar Te quiero enamorar Te quiero enamorar Te quiero enamorar No hay una